Las lágrimas tiernas que por mí derraman, son pruebas que me amas pues padecen penas. Aladoro niño y aladoro rojo, que veniste al mundo solo por mi amor. Por cuna te ofrezco mi fiel corazón, te pido perdón mas no lo merezco, aladoro niño y aladoro rojo, que veniste al mundo solo por mi amor. No hagas pucherito, duerme Padre amado, que mi cruel pecado, peca un mal conflicto. Aladoro niño y aladoro rojo, que veniste al mundo solo por mi amor. Aladoro niño y aladoro rojo, que veniste al mundo solo por mi amor. Esta noche que ha nacido, que ha nacido, un sagrado precioso, que procurará celoso, aladoro de bañer todo bien. Esta noche que ha nacido, que ha nacido, un sagrado precioso, que procurará celoso, aladoro de bañer todo bien. La hora buena ha venido, la hora buena ha venido, la hora buena ha venido, el pastor a su ganado. Buenas noches para el prado, para el prado, vamos a verlo en Belén. Esta noche que ha nacido, que ha nacido, un sagrado precioso, que procurará celoso, aladoro de bañer todo bien. Gracias. 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 Gracias.